Yo tengo un Creador, Él me formó Y desde la eternidad mi vida redimió Él me conoce, Él sabe en mí pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él me conoce, Él sabe en mí pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Yo tengo un Padre y suyo soy No importa donde esté, a su lado voy Él me conoce, Él sabe en mí pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él me conoce, Él sabe en mí pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él me conoce, Él sabe en mí pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él me conoce, Él sabe en mí pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar